¿Qué tal todo? Yo soy Alan y este es un nuevo día de TicoFan Vamos camino a Magic Kingdom Hoy abren a las 9, pero como estamos en el hotel Podemos entrar una hora antes Son las 6 y media, pero igual Mientras uno se monte en el bus Mientras se va al parque por el camino y todo Pues allá llegar antes Para lo que se llama el Road Drop Cuando abren ya el parque Aquí está la fila para entrar temprano al parque Si estás en los hoteles, está este grupo acá Entonces valió la pena llegar temprano Porque aquí somos de primeros ¿Dónde están diciendo? All-Star All-Star? You're good ¡Ah, Squirrel! ¡Qué emoción! Estamos a salir corriendo Bueno, allá atrás, ¿cómo se ve? ¿Qué tal, gente? ¿Qué estamos haciendo? Bye, bye! ¡Woo! Ahora hay una fila que uno paga Que es el de Gin Plus El Lighting Lane también También paga uno de $7 a $15 para entrar como esta atracción. Probablemente nos detuvimos. Vamos a hacer una fila. Porque seguramente está entrando la gente que tiene el Fastpass de antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pero vio la muchacha aquí va! Aquí van por etapas. Dando espacio mientras uno va entrando. Aquí vamos para Frontierland. ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes un gran gusto en tu montaña? ¡Ok! ¡Es divertido! La fila que escogimos fue excelente porque esa es la que iba directo para acá. ¡Fantasila! Sí, la otra la tuvimos que esperar. ¡Fantasila! Probablemente son los que van para el Fast Mountain, no directo. De los primeros, creo que vamos a montarnos en el primer carrito. En el primer tren. En el primer tren. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Yoohoo! ¡Yoooooo! ¡Yoooooo! ¡Yoohoo! ¿No puede cambiar? ¿No puede cambiar? ¿Todavía no? Iban a cambiarlo pronto para ser el de la princesa y el sapo Iban a cambiar esta extracción Parece que quedará para el próximo año ¡Eso es bueno! ¡La crenciona! ¡Eso es破 по gonfleta! ¡Eso espor que se conviertele a la princesa de Adelante! ¡Lo per Iso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los montamos en Winnie the Pooh. Ahora vamos a la Jungle Cruise a usar el Fast Pass que tienen ellos. Aquí está el gavielito. El castillo lo han decorado todo de dorado y azul. El castillo lo hacen para celebrar los 50 años de Walt Disney World. Erick, ¿qué se siente ser tan viejo como este parque? ¿Son igual de viejos que este parque? Ah, papi tiene 50, ¿cierto? Una de las celebraciones de este pasado es que mi hermanito está cumpliendo. Ha mantenido mejor al parque que a mí. Tío Erick cumple 50 años este año igual que lo que cumple Disney World. Ese fue mi primer popó manchada. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en Jungle Cruise. Hace años no nos montamos. Pero esa es la versión de Navidad. Y vemos chida. Hola, mamá. Hola, mamá. Guau, buen día. Gracias por verlo. Me gusta hablar con el altar de la Altar. Mmäßes lo que nos gustan. Tengo una mano favorita y molosos día. Adiós. Adiós. Adiós como te dicen. No te vas a verlos más de tres horas. Adiós. Estoy mal. Estoy mal. Tú nunca vas a verlos de nuevo. Adiós. Adiós. Aquí hay una forma de sandstone. Muchos de gente le gusta tomar esto por granted. Creo que es uno de los boulderes. ¿Y ustedes creen lo que estamos viendo ahora? No preocupes. Bueno chicos, la gente ha estado preguntando mucho. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Este es el único, el único, el otro mundo. El primer lugar de agua. Se me cayó el maletín, la botella, una osprey que tengo de plástico. Se me cayó en el río de Jungle Cruise. Y yo le dije, bueno, es que se cayó. Pero la idea era que recójanla. O tal vez la puedan recuperar. Pero es muy difícil. Dice, no, lastimosamente no la podemos recuperar. Y me dieron este voucher. Que lo que sirve es para cambiarla por una botella de agua nuevecita. Porque esta es la máscara del río de la agricultura. No, 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 no. Si, si, si... ¡Suscríbete al canal! 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 que tenían planeado ir ese año, pero se atrapó. ¿Qué era? ¿Qué tron? Ah, sí, tron. ¿Y se atrasado? ¿Quién sabe si para el próximo año? Ni sabes. Me ha hallado después de que sea. Estamos en el Hunted Mansion, que son los San Pedro. Son como las 7 y media. Y esta es nuestra última atracción antes de ir a ver los Juegos Artificiales. Una dismaying observación. Esta sala no tiene ni ventas y ni ventas. Que te ofrece este desafío caliente. Para encontrar un camino fuera. Derecho. Hace de la derecha. Cuando regreses. Te atraso. ¿Te atraso? Todas como las 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 patas. ¡Suscríbete a mi la presentación! ¡Muy la pregunta! Mira, laого MC, ¡A la otra. T rapidamente, piezas a ver. ¿Nos tuviste mive de salud? ¿Es que los cerdos de veras? ¿Es quebra el pongo? ¡A la otra. ¡Gracias! 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 Y yo pedí este plato variado y fue pedido unos nachos Y lo que traen de salsa es una salsa de tostitos Dos tortillas, pollo, carne y listo, arroz y frijoles ¡Se ve muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo Gracias por ver el video.